Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Mario Hernández Gutiérrez y voy a hablar sobre el tema de algoritmos de encriptación para la materia de sistemas operativos. Los temas que abordaré en la presentación serán ¿Qué es un algoritmo de encriptación? ¿Para qué sirven? ¿Y en dónde se usan? Los tipos de algoritmos que existen, en este caso se tocarán dos, los cuales son algoritmos simétricos y sus aplicaciones, y los algoritmos asimétricos y sus aplicaciones. Para entender mejor este tema, primero definamos qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones finitas que se encuentran ordenadas y sirven para solucionar un problema en específico. Estos algoritmos son la base de los programas y aplicaciones y permiten que las computadoras realicen cálculos complejos, procesen datos y ejecuten tareas de manera eficiente. La complejidad y los pasos dependerán del tipo de problemas a solucionar. ¿Qué es la encriptación? Es el proceso de transformar información legible como un correo electrónico o un archivo en un formato ilegible mediante el uso de ciertas técnicas, con el objetivo de proteger la confidencialidad de la información, y entendiendo estas definiciones podemos definir qué es un algoritmo de encriptación. ¿Qué es un algoritmo de encriptación? Es el proceso de proteger información o datos mediante reglas y modelos matemáticos a fin de codificarlos. El mensaje antes de encriptar se llama texto plano y una vez encriptados le llama texto cifrado. Esta información solo podrá ser descifradamente mediante una clave criptográfica. La clave criptográfica es una cadena de caracteres que se utiliza para alterar los datos de forma que parezcan aleatorios, y la forma en que se obtienen las llaves son valores pactados por el emisor como por el receptor. Sin esta clave no se podrá descifrar correctamente el mensaje, y dependiendo del algoritmo que se va a utilizar se tendrán una o dos claves, las cuales podrán ser llamadas públicas o privadas, que hablaremos más adelante. ¿Y cómo funciona un algoritmo? Para que un algoritmo funcione se necesitan tres cosas, un emisor, un receptor y un canal por donde enviar el mensaje. Como ejemplo tomaremos que Alice quiere enviar un mensaje a Bob. Alice va a ser nuestro emisor, Bob el receptor y este es nuestro medio de comunicación. Alice mandará su mensaje que está en texto en plano, que es el mensaje que todo el mundo puede leer, y aparte de esto se ocupará una clave que será la contraseña para que Bob pueda descifrar correctamente el mensaje. Ahora que tenemos el mensaje y la clave de encriptación, se aplica el algoritmo adecuado para que se convierta el texto en plano en un texto cifrado. El mensaje se va a enviar por cualquier medio, puede ser un correo electrónico o algún mensaje como por ejemplo WhatsApp. Cuando Bob reciba el mensaje hace uso de la llave para desencriptar el mensaje y del algoritmo que usó SOPR en orden inverso, y así obtiene el mensaje en texto en plano. Durante el proceso que se manda el mensaje pueden existir vulnerabilidades donde los atacantes quieran intervenir en él, como un ejemplo sería Eva, que es nuestro intruso, pero al no tener la clave no podría descifrar de manera correcta el mensaje enviado por Alice. Y para esto existen diferentes técnicas donde podría romperse la seguridad de estos algoritmos. Algunas de estas vulnerabilidades pueden ser por fuerza bruta. Este es un método de prueba y error utilizado para decodificar datos confidenciales. No emplean una estrategia como tal, simplemente intentan usar diferentes combinaciones de caracteres hasta encontrar la combinación correcta. Ingeniería social. Es una técnica para engañar a las personas y obtener acceso a la información confidencial o sistemas protegidos, aprovechándose de la confianza, la curiosidad o el desconocimiento de las víctimas. O ataque a diccionarios. Este método utiliza una lista de palabras comunes, contraseñas filtradas o combinaciones predefinidas para intentar descifrar un mensaje o acceder a un sistema. ¿En dónde encontramos los algoritmos? Se pueden encontrar en la navegación web. Al navegar en internet, una dirección de sitio web comienza con HTTPS. La S significa de seguro y quiere decir que el sitio web utiliza la encriptación de transporte como RSA o AES. En correos electrónicos, transacciones bancarias, almacenamiento en la nube o comunicaciones privadas como WhatsApp. También se utilizan en las VPNs, que estas son redes privadas virtuales y utilizan cifrado para los datos que entran y salen en un dispositivo. También las podemos encontrar al cifrado en disco duro o en llamadas de bolsas cifradas. Ahora que ya vemos que es un algoritmo de cifrado y sus características, vamos a pasar a explicar los diferentes algoritmos que existen. Primero, vamos a empezar con los algoritmos simétricos. ¿Qué es un algoritmo simétrico? Se le conoce también como cifrado de clave privada o compartida. La clave que se usa en la codificación es la misma que se utiliza en la decodificación. Tanto el emisor como el receptor deben de ponerse de acuerdo de sobre qué clave vamos a usar. La desventaja al tener solo una llave es que si una persona no autorizada obtiene la llave, podrá desencriptar los mensajes y datos enviados. Los cifrados de clave simétricos se consideran menos costosos y no requieren tanta potencia informática para encriptar y desencriptar el contenido. La encriptación simétrica puede dividirse en dos formas, utilizando un algoritmo de bloques o un algoritmo de flujo. Un algoritmo simétrico de bloques toma bloques de tamaño fijo del texto en plano y produce un bloque de tamaño fijo del texto cifrado. Para la asignación de bloques se realizan sustituciones y permutaciones en el texto plano hasta obtener el texto cifrado. Entre más grande sea el bloque, mejor será su cifrado. Este tipo de algoritmos lo podemos encontrar en AES. ¿Y qué es AES? AES, por su sigla en inglés, es Advanced Encryption Standard. Es un algoritmo cifrado por bloques, donde su tamaño de bloque fijo es de 128 bits, lo que significa que procesa datos en bloques de 128 durante el proceso de cifrado o de cifrado. AES utiliza un proceso iterativo que se le conoce como rondas. En este proceso se mezclan y transforman los datos de entrada en datos cifrados. Cada ronda aplica una serie de operaciones, incluyendo sustituciones no lineales, permutaciones y combinaciones de datos. La longitud de su clave se puede elegir en tres valores. Para una clave de 128 bits, se aplican 10 rondas de cifrado y genera una combinación potencial de 3.4 por 10 a la 38 combinaciones. Para una clave de 192 bits, se aplican 12 rondas y genera una combinación potencial de 6.2 por 10 a las 57 combinaciones. Y para una clave de 256 bits, las rondas aplicadas son 14 y genera una combinación de 1.1 por 10 a las 77 combinaciones. ¿Y cómo es que funciona este algoritmo? Bueno, para empezar vamos a tener nuestro bloque de 128 bits, que será este. Este se va a convertir en una matriz 4x4. El texto se va a introducir en palabras de 32 bits, que se escriben de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Después de esto se van a ejecutar tres pasos importantes, que va a ser un paso inicial, rondas intermedias y una ronda final. El paso inicial va a comenzar con una función llamada addRoundKey, donde se hace una operación de hector exclusivo entre el mensaje cifral y la clave inicial que se escogió. Para las rondas intermedias, va a constar de cuatro operaciones básicas. La primera operación que se va a ejecutar va a ser una llamada subbytes, que se sustituyen los bytes del bloque de datos por otros bytes, tomando en cuenta una tabla de sustitución fija conocida como S-Box. La siguiente operación va a ser chipRounds, donde las filas del texto se desplazan una posición. La primera fila no se va a desplazar, la segunda se va a desplazar un byte, la tercera dos bytes y la cuarta tres bytes. Para la siguiente operación va a ser MixColumns. Esta realiza una operación de multiplicación de matrices entre cada columna del bloque de datos y una matriz fija. Y la última operación va a ser AddRoundKey, donde se combina el bloque de datos con una subclave de la clave original mediante una operación XOR. Ahora estas cuatro funciones se van a repetir dependiendo de la clave elegida. Pueden ser 10, 12 o 14 rondas. Una vez complementadas las rondas, se hace una última ronda, que se va a hacer la ronda final, donde solamente se van a ejecutar las funciones Subbytes, ChipRounds y AddRoundKey. Una vez realizados estos pasos, se obtiene nuestro texto cifrado en una matriz de estado final. En la imagen podemos ver el diagrama de flujo que sigue este algoritmo. Ahora para descifrar el mensaje, se va a utilizar la misma clave de cifrado que se utilizó para cifrarlo. Pero ahora el proceso va a ser en orden inverso, donde este es nuestro diagrama de flujo de cómo va a funcionar, pero si vemos, nuestras funciones van a ser llamadas ahora InSubby, InChipRounds, InMixColumns y la de InAddRoundKey. Entre algunas de las aplicaciones más comunes del algoritmo AES se incluyen las aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp y del programa de compresión de archivos como WinZip. Ahora veremos los algoritmos simétricos de flujo. Estos algoritmos no retienen los datos cifrados en su memoria, sino que los cifran a medida que entran. Un ejemplo sería la telefonía o el Wi-Fi. Se genera un flujo de claves a partir de un número aleatorio y se combina bit a bit con la información del mensaje a enviar. El paradigma de este tipo de algoritmos es el one-take-pad, que funciona aplicando una XOR a cada bit de la entrada junto con otro generado aleatoriamente para obtener cada bit de salida. La secuencia de bits aleatorios es la clave de cifrado o el pad, que es del mismo tamaño que el entre y la salida. Para este tipo de algoritmos vamos a ver uno llamado Chacha20. El algoritmo Chacha20 es un algoritmo de cifrado simétrico que soporta claves de 128 y 256 bits. El número 20 es porque realiza 20 rondas de funciones no lineales para poder cifrar información. El algoritmo va a trabajar con unidades de 32 bits. Chacha20 está diseñado para ser soportado por dispositivos que no poseen una capacidad de procesamiento tan grande, como son los dispositivos de internet de las cosas, teléfonos celulares o relojes inteligentes, entre otros más. Google utiliza este algoritmo Chacha20 en su novedad Chrome para el soporte de cifrado TLS. ¿Y cómo funciona este algoritmo? Bueno, Chacha20 hace uso de un generador de llaves secretas, el cual necesita tres cosas. Una llave de 256 bits, que será la que usaremos para encriptar y desencriptar el mensaje. Una variable llamada NUMs, que es NUMBER USED ONES, de tamaño de 96 bits, el cual es un número aleatorio arbitrario que solo debería ser utilizado una única vez y se combina con la clave secreta para generar el cifrado. Y también usa un número de bloque de 32 bits y es un valor que se incrementa cada vez que se cifra un nuevo bloque y este inicia en 1. Juntos el NUMs y el número de bloque aseguran que el flujo de cifrado generado sea diferente para cada bloque. El mensaje es encriptado por medio de aplicar una operación EXOR a los bits del mensaje con la llave secreta, modificando el mensaje de tal forma que sea imposible leerlo, pero que también puede ser reversible aplicando el mismo método. Ahora veremos su funcionamiento internamente. Ahora, ¿cómo funciona el algoritmo? Se inicia con una matriz de 4x4 bloques, cada uno de estos bloques de 32 bits dando un total de 512 bits. La primera fila de esta matriz se llena con una cadena que siempre es constante la cual es expand32-byte-k de tamaño de 128 bits y separada en cuatro palabras en formato Little Indian. Las siguientes dos filas se llenan con la clave que el usuario ingrese y deben de ser de 256 bits para usar todas las celdas. Y la última fila se llena con dos variables, el contador o número de bloque y el nonch en formato Little Indian. Estas se reparten entre las cuatro últimas celdas. Una vez que se tiene preparada la matriz se toma una copia de esta en un buffer que se utilizará más adelante. Ahora, ya que tenemos nuestra matriz lista vamos a entrar en un proceso llamado Quarter Round el cual se va a dedicar a mezclar toda la información en la matriz para obtener las llaves secretas con la que se trabajará. La matriz se va a dividir de formas distintas por sus columnas que es la primera imagen o en diagonales que es la segunda imagen. Durante este proceso se van a hacer operaciones binarias entre las celdas las cuales son las siguientes una suma binaria operación XOR y un desplazamiento de bits a la izquierda. Para entender mejor este proceso veremos la siguiente imagen. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Del lado derecho vamos a tener nuestra columna de la matriz. Tenemos nuestros datos A, B, C y D que son las celdas de la matriz y los vamos a poner de esta forma. Primero se va a tomar el valor de A y se hará una suma binaria con el valor en B. El resultado que se obtenga se le va a explicar un XOR con lo que se tenga en nuestra celda B. Luego, ese resultado del XOR se le va a hacer un desplazamiento de 16 bits a la izquierda y se le va a sumar con lo que se obtenga en nuestra celda C. Luego, nuevamente, hacemos un XOR con ese resultado a lo que tenemos en nuestra celda B y lo desplazamos 12 bits a la izquierda. Y luego, nuevamente, vamos a hacer una suma binaria con lo obtenido en la celda A. Este proceso se va a repetir. Como vemos aquí, nada más va a cambiar el desplazamiento de bits. Para el otro proceso va a ser de 8 bits y para el siguiente de 7 bits. Y una vez obtenidos los resultados se van a reemplazar en nuestra celda con los nuevos valores para A, B, C y D. Esto solo fue la primer columna en este caso y hay que tener en cuenta que este proceso se repite otras tres veces para completar la matriz y así obtener nuestra primera ronda para las columnas. Ese proceso que mencionamos ahorita se va a repetir un total de 20 veces. Recordando que van a ser 10 para columnas y 10 para diagonale. Después de esos pasos se va a tomar la copia de la matriz original que se tenía guardada y se le suma la matriz mezclada para imposibilitar el obtener la matriz original sin la clave principal. Y esta clave final terminará por hacer un exor con una parte del mensaje original y obtener nuestro mensaje encriptado. Ahora veremos qué son los algoritmos asimétricos. Estos algoritmos fueron inventados en 1975 por Whitefile DeFi y Meiting Herman. También es conocido como clave pública y hay dos claves. Una clave se utiliza para la encriptación y otra distinta para la desencriptación. Las claves son números extensos vinculados entre sí pero no son idénticos y es de ahí el término asimétrico. La encriptación asimétrica consume mayor tiempo de procesamiento y es más cara de producir. Esto debido a que la clave de encriptación pública suele tener una longitud de entre 1024 a 2048 bits. ¿Y cómo funciona este algoritmo? El proceso implica lo siguiente. Para el cifrar y descifrado. Para cifrar un mensaje se utiliza una clave pública que está disponible para cualquier persona. El mensaje de cifrado solo puede descifrarse con la clave privada correspondiente del destinatario. Viéndolo como una analogía podríamos pensar en un buzón que tenemos en nuestra casa que será nuestra llave pública y cualquier persona puede ir a dejar cartas y conocer esta dirección. Pero solo la persona que es dueña de esa casa puede ver los mensajes porque es quien tiene la llave del buzón que será nuestra clave privada. En este algoritmo también se usa una firma digital. La firma digital es un código generado aplicando un algoritmo de hash al mensaje y cifrándolo con la clave privada para garantizar la autenticidad e integridad del mensaje. Una analogía para la firma digital es el sello que se le pone un sobre. El mensaje puede ser abierto por cualquier persona pero la presencia del sello autentica el origen del mensaje. Ahora, la estructura de un algoritmo simétrico quedaría de la siguiente forma. Si tenemos el mensaje más la clave pública se obtiene el mensaje cifrado. Si tenemos el mensaje encriptado más la clave privada se obtiene el mensaje de cifrado. Si obtenemos el mensaje más la clave privada tenemos la firma digital y si tenemos el mensaje firmado más la clave pública se obtiene la autenticación del mensaje. La autenticación del mensaje es el proceso de verificar que un mensaje firmado digitalmente proviene de la fuente legítima utilizando la clave pública para descifrar la firma y compararla con el hash del mensaje. Sería como comprobar la autenticidad de un documento comparando la firma con una firma ya conocida. Ahora entre los algoritmos vamos a encontrar RSA RSA es un algoritmo de cifrado de cable pública que lleva el nombre de sus inventores Rom Rives Adi Shamir y Leonard Adelman. La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros primos para ofrecer un cifrado de 1024 bits y una longitud de clave de hasta 2048 bits. Estos algoritmos constan de tres pasos en una generación de claves en un cifrado y en un descifrado. ¿Y cómo es la generación de claves? Se van a elegir los números primos grandes que serán P y Q de forma aleatoria y su tamaño debe de ser igual o superior a 512 bits para mayor seguridad. Luego de esto se va a calcular el producto N que va a ser P por Q que se le va a conocer como módulo N. Ahora vamos a calcular Phi que es la función de Euler con la fórmula Phi es igual a P-1 por Q-1 Luego de esto se tiene que escoger un valor de clave pública E que va a ser entre el rango E mayor a 1 y E menor a Phi normalmente se escoge el número 65537 para facilitar los cálculos este número es el 4 de Fermat. Después vamos a calcular D con el algoritmo extendido de Euclides que es el inverso del valor de E en Phi y una vez obtenido estos cálculos vamos a obtener nuestra clave pública y nuestra clave privada. La clave pública será el par E N esto es el módulo y el exponente de cifrado y la clave privada será el par D N esto es el módulo y el exponente de cifrado que esta debe mantenerse en secreto igual que los números P y CO una vez que tenemos las claves generadas de cifra el mensaje vamos a convertir un mensaje que queremos cifrar en un número entero M utilizando algún esquema de codificación como UTF el texto cifrado será C y se calcula elevando el mensaje a la potencia del exponente de cifrado E y luego tomándose el resultado con el módulo de N para descifrar el mensaje tenemos que tener nuestro mensaje C y se va a calcular elevando C a la potencia del exponente del descifrado D y tomando el resultado en módulo N el funcionamiento es bastante complejo de entender ya que son muchas operaciones que se realizan pero a la vez lo hace demasiado seguro se necesitarían 1500 años de cálculo para descifrar una versión de apenas 768 bits y si tenemos en cuenta que el algoritmo ofrece un cifrado de 1024 bits hasta 2048 bits ahora veremos el algoritmo de curva elíptica este método fue propuesto en 1985 por Neil Krolwitz y Victor S. Miller es un conjunto de procedimientos matemáticos diseñados para trabajar con curvas elípticas sobre cuerpos finitos estos algoritmos aprovechan propiedades especiales de las curvas elípticas para realizar operaciones criptográficas de manera eficiente y segura los métodos basados en curvas elípticas tienen su fortaleza en que por ahora no existen técnicas computacionales eficientes que permitan resolver el logaritmo elíptico ya que se necesita calcular los logaritmos discretos y factorizar enteros que son las bases de esta criptografía se sabe que un ordenador cuántico podría romper el diseño pero todavía no existe uno con la capacidad de hacer este método tiene una ventaja del anterior mencionado RCA es que son más rápidos y necesitan números más pequeños para conseguir la mejor fortaleza para poner un ejemplo se tiene la tabla con los tamaños de claves que se utilizan en cada uno como se observa un tamaño de curva elíptica de 160 bits equivale a uno de 1024 bits en RCA y esto no quiere decir que sea menos seguro al contrario lo hace más fuerte pero utiliza menos recursos para su generación las curvas elípticas están siendo utilizadas en campos tan diversos como el boto electrónico o tecnología blockchain en el caso del boto electrónico se utilizan los puntos de una curva para garantizar características como el secreto la resistencia a los intentos de voto forzado o la posibilidad de verificar la transparencia electoral y en blockchain son utilizadas para la creación de firmas digitales a través de algoritmos se pueden encontrar cubas elípticas en protocolos como bitcoin o ethereum ¿cómo funciona este algoritmo? bueno una curva elíptica se define mediante una ecuación de forma y al cuadrado que es igual a x al cubo más ax más b donde ahí b son constantes y la curva se define sobre un campo finito en un gráfico se ve de la siguiente forma la seguridad de la criptografía de curva elíptica se basa en la dificultad de resolver lo que se conoce como el problema del logaritmo discreto en la curva elíptica este problema implica encontrar un número entero a partir de un punto específico esto sería como buscar una aguja en un pajar sin la información o instrucciones correctas es imposible los pasos para los algoritmos son los siguientes como primer paso es elegir una misma curva para el emisor y receptor que cumpla con estas características para esto ya se cuenta con algunas que son consideradas seguras las más comunes son las de esta lista veremos un ejemplo de una de estas curvas lo vamos a ver con SECP256K1 la curva SECP256K1 esta curva fue creada por Certicom una compañía canadiense y se hizo popular por ser usada en Bitcoin para el manejo de claves el nombre de esta curva viene de SEC que significa Standard for Efficient Cryptography P representa el campo primo 256 longitud en bits del campo primo y K1 indica que es la primera curva de este tipo estas curvas están definidas por un conjunto de parámetros establecidos el cual es P que es un entero que define el orden del cuerpo finito A y B definen los coeficientes de la curva elíptica G es un punto base que pertenece a la curva N es un número primo que define el orden de G y H es un entero esta curva corresponde a la siguiente ecuación Y al cuadrado igual a X al cubo más 7 por el módulo de P ahora veremos de donde se obtienen los valores de P y G para encontrar los valores P y G primero se va a elegir un punto base G sobre la curva elíptica este punto es el mismo para todos los usuarios que utilizan la curva y se puede considerar como un dato público y se va a utilizar la siguiente ecuación P igual a K por G donde K será la clave privada del emisor y este es un entero que define el número de iteraciones que se van a realizar sobre el punto G y P será la clave pública y consiste en un punto que ha sido generado iterando K veces sobre G y con esto vamos a tener nuestra clave privada que va a ser K y nuestra clave pública que va a ser P pero suena muy raro pensar que si se tiene P y G como elementos públicos es fácil encontrar K a lo mejor despejando de la ecuación pero no es tan sencillo como parece supongamos que elegimos un número de K de tamaño de 128 bits esto significa que el atacante deberá realizar 2 a las 128 combinaciones sobre el punto G hasta encontrar el punto P es encontrar el valor de K y suponiendo que existiera una computadora que realizara un millón de sumas por segundo se necesitarían 30 a 4 millones de años para poder realizar 2 a las 128 sumas teniendo en cuenta que la edad del universo es de 14 mil millones de años entonces tener un equipo de cómputo con esa capacidad es imposible y otra no existe la posibilidad de encontrar el valor K esto es lo que lo hace un algoritmo que sea completamente seguro y no sea vulnerado de esta forma ahora para inquietar y secretar el mensaje se hace la siguiente forma una vez que se genera nuestra clave pública tanto del emisor como el receptor se va a ver de la siguiente forma ambos intercambian sus respectivas claves públicas el emisor recibe la clave pública del receptor y el receptor la clave pública del emisor si el emisor multiplica su clave privada K por la clave pública del receptor obtendrá un nuevo punto de la curva el cual llamaremos n y si el receptor multiplica su clave privada K por la clave pública del emisor obtendrá un punto de la curva que llamaremos n' se utiliza n para inquietar nuestro mensaje convertiremos el mensaje que queremos cifrar en un número entero m utilizando algún esquema de codificación como utf2 donde la fórmula será s igual al mensaje encriptado en el punto m con n y el receptor va a recibir ese mensaje y lo desencripta de esa forma donde va a ser m igual al mensaje encriptado en el punto de c con n' de esta forma se opcione el encriptado y desencriptado para el organismo de curva eléptica como conclusión final puedo decir que los algoritmos de encriptación hoy en día son esenciales para todas las cosas que hacemos ya que están presentes en todo desde mandar un mensaje para alguna aplicación hasta tener nuestro dinero en algún banco estos han ido evolucionando a través del tiempo para mayor seguridad y evitar que haya filtrado información y para diferentes casos existirá un algoritmo que nos ayude quien trabaja en realizar estos algoritmos teniendo en cuenta que en el futuro podrán ser vulnerados gracias a la computación cuántica entonces está trabajando para encontrar nuevas formas y técnicas para mantener la seguridad en la información y esto sería todo por mi parte gracias por su tiempo y atención y aquí están las referencias de la información gracias 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 por ver el video